hola estamos en el centro deportivo el palo aquí en el campo san ignacio el alma del palo como estaréis viendo el campo está hecho un desastre el equipo de gobierno se ha comprometido en cambiar el césped y todavía no lo ha hecho así que estamos aquí apoyando al presi de este club deportivo mi tocayo juan godoy que os va a explicar rápidamente lo que ha pasado pues lo que ha pasado que ya habéis visto vosotros como está el campo hasta la línea de gol tienen 30 centímetros más de la portería y la verdad es un boquete por todos lados franja por todos los lados yo creo que esto es un auténtico desastre y la verdad que es un peligro para los críos ya de eso no paran de leccionarse los niños y es una verdadera pena de un niño con cuatro años llorando a lágrimas vivas porque se ha lastimado el tobillo se le ha torcido el pie y la verdad que es una pena y yo pienso que hay que tener un poquito de más conciencia con estos casos